Hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, hola, si alguien me habló, no escucho bien acá. Por las dudas, si no se escucha bien, se puede escribir por el chat, cualquier pregunta yo les contesto, les habilito el micrófono. Bueno, se puede escribir por el chat y ahí se escucha bien, acá está el chat, abajo en el zoom. Bueno, hoy vamos a hablar, si, de algo que se llama Beit HaMikdash, literalmente la casa sagrada, que nosotros lo conocemos popularmente en español en los libros como el gran templo, el gran templo, no solo un templo, sino el gran templo, como para definir su magnitud. Y entre las muchas cosas que tenemos que saber es que es una mitzvah positiva de la Torá, está dentro del conjunto de las 248 mitzvot positivas, construirlo. Y es una mitzvot que tardó un poquito en cumplirse, desde que se entró a la tierra de Israel, hasta que se construyó el templo, pasó una interesante temporada, prácticamente pasaron 440 años. Recién lo pudo construir el rey Shlomó, el rey Salomón, bienvenidos los que están en Facebook. Entonces, lo importante de esto es que cuando uno empieza a buscar los orígenes del gran templo, vemos que es un lugar que ya estaba predestinado. El lugar donde ayer me eligió, tanto que leemos en la Torá, y construirás, sí, una casa y moraré dentro de ellos. Este famoso versículo que está en la parcha Trumá, me harás un santuario y moraré dentro de ellos. Está muy relacionado, es un lugar que ya tiene mucha historia, y no solo tiene mucha historia este lugar, sino que lo encontramos en toda la legislación judía en cuanto al templo, a este gran templo, a esta casa sagrada, a este lugar, un significado muy profundo. Si nos ponemos a pensar un poquito, este lugar ya está predeterminado al principio en la creación. Este es el lugar donde Dios puso la piedra basal. En hebreo lo conocemos como Eben Ayetía, la piedra fundacional. Por ahí en arquitectura o en las obras, cuando se construye algo, a veces se hace como un evento y se pone la primera piedra. Y está bueno saber de qué se hace eso en el mundo, porque así pasó con el mundo. Está escrito que ayer, en toda la existencia, cuando creó esto, el famoso Berejit, estableció una piedra basal, una piedra basal que se llama Eben Ayetía. Bienvenida Evelyn, Eva, Raquel, Jacob David, Verónica, todos los que se van sumando de un lado y de otro. Ya cuando se creó todo, en el primer instante este lugar ya era especial. Es el lugar de la piedra basal, donde se construyó el mundo. En hebreo se dice Yetiá, que es muy interesante, está muy analizado en el jazidismo esta palabra. Eben Ayetía contiene un nombre de Dios, tiene letras hebreas, y tiene que ver mucho con los años que estamos viviendo de redención, que son Yin y Taf. Pero lo importante de esto es que este lugar, donde empezó a construirse el mundo, donde se edificó el mundo, vamos a decir, donde Dios edificó todo lo que existe tal cual lo conocemos hoy, es el lugar del Beit HaMikdash, es el lugar del Gran Templo, no solo eso. Es el lugar, esa piedra donde se colocaba el altar en el Gran Templo. Es decir, un flor de lugar. Y un lugar que es eterno y vigente, esa piedra fundacional está. Como muchas veces contamos y algunas veces preguntan, ¿qué hay detrás del Cote La Maraví? ¿Qué hay detrás del Muro de los Lamentos? ¿Qué va a ser el Muro de las Sonrisas? El Muro de la Alegría, pronto ya con la llegada del Mashiach. Tenemos que saber de qué en ese territorio, en esa zona, la piedra sigue existiendo. Está tapada por una cúpula, lo que se conoce como el Domo de la Roca. Cuando uno mira las imágenes del Cote, del Muro, ve a la izquierda, a veces las personas se confunden, piensan que es una mezquita. No es una mezquita, es un domo, es una cúpula. Adentro de la cúpula, lo pueden googlear, van a ver las fotos de esa piedra inicial intacta, una piedra irregular, a la que se le construyó alrededor como una baranda, como para observarla y verla. Por supuesto, un judío no pisa ese lugar hasta que se construya el templo, porque es un lugar demasiado sagrado, que solo coanime en estado de pureza podrían pisar. Pero está ahí, ese es el lugar del templo, y la piedra está, la piedra fundacional está. Como cuando vas a un edificio, o vas al templo del Rebe, y está la piedra ahí que puso el Rebe cuando se hizo la ampliación de su sinagoga al 770. Bueno, la piedra la ves, está, es la piedra basal. Bueno, este es el lugar que Dios eligió, ¿sí? ¿Y por qué digo eligió y enfatizo la palabra eligió? Porque este es otro de los nombres del gran templo de Jerusalén. Además de Beit HaMikdash, se llama Beit HaBejira, la casa elegida. No solo la casa sagrada, sino la casa elegida. Y antes de seguir, quiero pedir que me ayuden un gran amigo, un hermano del alma, un hermano de la vida, la está luchando desde marzo con su salud, y pido que hagamos todos fuerzas por Jaima Abraham Ben Lilia, que cada uno pueda pedirle a Yem que Jaima Abraham Ben Lilia, mañana pasa, si Dios quiere, una última operación, y si Dios quiere va a estar bien, y va a salir adelante, es un héroe, un soldado del Rebe, un Yeliach, un hermano que la viene peleando desde el 18 de marzo, y mañana pasa una última cirugía y va a estar bien. Así que toda esta clase, estas palabras, la quiero dedicar para que Dios sea pie de él y salga adelante. También quiero pedir por Zime Batrebeca, también que se restablezca pronto. Un saludo a Gustavo de Tierra de Israel. Tanto tiempo, Gustavo. ¿Cómo estás? Bueno, y seguimos. El Beit Amikdash se llama también Bet Abejirá, no solo la casa sagrada, sino la casa elegida. Y esta palabra Abejirá, que significa selección, no confundir con la de fútbol, selección, tiene que ver con algo muy intrínseco, muy esencial que hace al pueblo judío. Muchas veces nosotros en Yontop cantamos Tú nos has elegido entre todas las naciones. ¿Y cómo llaman al pueblo de Israel? El pueblo elegido. Y fíjense que el pueblo elegido tiene una casa elegida. ¿Y qué significa? ¿Por qué la llamamos elegida? ¿Por qué la Torah? Incluso en las leyes de Maimonides, que empezamos de nuevo a estudiar, cuando lleguemos al Sefer Abodá, de su obra máxima de 14 tomos, Maimonides lo llama leyes de la casa elegida, no leyes de la casa sagrada. ¿Por qué? Porque la palabra elección tiene que ver, como estudiamos en el jaseísmo, con la esencia de las cosas. Cuando yo elijo algo y una verdadera elección, no es realmente una elección porque estoy comparando, porque si no, no sería una elección. Sería nada más, visualizaríamos qué cosa es mejor que la otra y veríamos que hay cosas superadoras. En el judaísmo la elección es una elección esencial, es una elección porque sí. Dios nos eligió porque somos bonitos, o somos rubios, o somos morochos, o somos inteligentes, o una minoría. Ayer nos eligió esencialmente, por ninguna variable, nada en particular. La verdadera elección divina, que Dios seleccionó al pueblo judío, lo eligió, esta elección mutua que muchas veces estudiamos en la Torah, es porque sí, más allá de todo. Es decir, vos no amás a tu papá porque tu papá te compró el helado con dulce de leche granizado, o porque te llevó a ver a River. Lo amás porque es tu papá, porque sí, es un amor esencial. Bueno, la elección también es esencial en el judaísmo. Y Dios nos eligió, y este lugar que hoy estamos hablando, el Beit HaMikdash, se llama Casa Elegida, porque es una elección esencial divina, algo que va más allá de cualquier variable o circunstancia. Este lugar, que tanto la Torah habla, es justamente, se ubica en Jerusalén, Yerushalayim, y más precisamente en un lugar que se llama Monte del Templo. El Monte del Templo. Ahí es donde se ubica este lugar que Dios eligió. Ahí es donde David terminó de pacificar a Israel, el rey David, el inicio de la dinastía de Mashiaj, el que venció a todos los enemigos. Él que hizo una compra con escritura, porque había un jebuceo, un yebucí, que tenía todavía un ranchito ahí, y lo compró a pesar de que la tierra le pertenecía a Israel, y a pesar de que le pertenecía al rey David, de todas maneras, para que no haya ninguna objeción sobre el Monte del Templo, el rey David no lo ocupó militarmente, y lo compró con escritura, de la misma forma que Abraham compró Jebrón, Merata Majbelá, o cuando se compró Jehem, para poner el ataúd de Yosef. Son lugares que no solo nos corresponden por derecho, sino por hecho, porque además se compraron. Muy interesante este tema, es para hablarlo en otra oportunidad. Pero básicamente David preparó el terreno, hizo los planos, hizo una especie de maqueta, y lo construyó su hijo Salomón, porque paz hubo en sus días. Y este lugar es un lugar, les decía al principio, predestinado. El lugar donde está la piedra basal. Este lugar donde Abraham llegó hasta ahí, a llevar a su hijo, y lo llamó Monte. Este lugar donde Itzhak, fue hablar con Dios, un mediodí, una tardecita. Y este lugar donde Jacob, lo llamó hogar, y hasta se acostó a dormir. Sí señores, durmió ahí. Los patriarcas también pasaron por ahí. Y si buceamos un poquito más en la Torá, y no es una mera coincidencia, si exploramos un poquitito, vamos a encontrar, de que es un lugar que pasaron muchas más cosas, en la antigüedad. Muchos anduvieron por ahí. Pero yéndonos al punto, y lo más importante, es un precepto positivo de la Torá, y hay muchísimas mitzvot, que dependen de la propiedad de ese lugar, y de la edificación de ese lugar, de esa construcción. La casa sagrada. Hoy, como judíos, tenemos 207 mitzvot, que podemos cumplir, cash, de forma efectiva y concreta. Nos faltan 406 mitzvot. Montonazo. Las dos terceras partes del judaísmo, no se pueden concretar materialmente, son solo espirituales. ¿Por qué? Porque nos falta el templo. El templo, tener la casa de Dios, ¿sí? Trae a colación 406 mitzvot, que no se pueden estar cumpliendo hoy en día. Las ofrendas, las peregrinaciones, todas las cosas que tienen que ver con el templo. Es decir, mitzvot. Un judaísmo pleno. Cuando hablamos de Mashiach, la primera característica de Mashiach, no es que es solo, ¿qué tal Rosita? ¿Cómo anda? ¿Sí? Rosita, desde la República Oriental del Uruguay, pero la tenemos ahora en Buenos Aires, está saludando. Entonces, el Mashiach, más allá de traer la paz al mundo, y la revelación divina al mundo, el primer test, la primera prueba, ¿sí? Con lo que se evalúa empíricamente al Mashiach, es la plenitud del judaísmo, la plenitud de la Torah, así lo trae Maimonides en la ley, y la plenitud de las mitzvot. Vamos a cumplir las 613. 613 no va a ser una marca de vino solamente, o un número que sabemos que es el estado óptimo del judaísmo. Vamos a hacer todas las mitzvot. Todas. Las que muchas veces estudiamos y no podemos cumplir. Vamos a recuperar las cosas que quedaron en duda. El color celeste del tzitzit, la mitzvah de las primicias, llevar la canastita con los frutos al koen. Todas, todas las mitzvot que hay, y que no podemos cumplir, porque este estado de exilio, de ocultamiento divino, no lo permite. Y les decía que la primera orden en el judaísmo aparece en Trumá, el libro de Shemot, ya la Torah se entregó, se dieron las leyes, y aparece la parcha Trumá, que se asocia mucho al Mishkan, porque se habla del Mishkan. El Mishkan fue el primer prototipo de Migdash. El Mishkan, que viene de la palabra Yohen, de alojamiento, y también Mishkan tiene que ver con, de alguna manera, con Mashkon. Mashkon tiene que ver con consignación, porque está escrita dos veces la palabra Mishkan, y se estudia que es una referencia al primer templo y al segundo. El Mishkan fue como un templo que se dio en consignación, también, hasta que se construyó el templo definitivo. Por eso el Mishkan muchas veces se ha llamado Migdash, también. El Mishkan está más relacionado, al suceso fabuloso y espectacular que tenía como fenómeno, que es la Yejiná. Yejiná, que está emparentada con Yejiná, con vecina. Yejiná siempre lo traducimos como presencia divina, porque Yejiná viene de Yohen, de habitar, como Yejuná, vecindario en hebreo. Entonces, la Yejiná habitaba en el Mishkan. Como Yejiná y Mishkan tienen la misma raíz, el Mishkan era el habitáculo de la presencia divina. Es donde se reveló de forma masiva y global la presencia divina a Israel después de la entrega de la Torah. Entonces, por eso se llama Mishkan. Y ese primer versículo, que incluye a esta mitzvá de construir una casa para dioses, me harán un santuario y moraré dentro de ellos. Y aquí me quiero concentrar un poquito en este tema, en este versículo, que tanto lo explica el Rebe, tanto lo explica el jazidismo, tantos datos hay en el Talmud de este versículo, me harán un santuario, que hoy en día nosotros, esperando el tercer Betamikdash, justo en las semanas, en estas semanas que tanto lo recordamos, no que lo lloramos, porque como muchas veces nos enseñó el Rebe, ya no se mira para atrás la destrucción, se mira hacia adelante por la futura e inminente construcción. Son semanas que dejaron de ser de tristeza, son semanas de recomposición, semanas de esperanza total e inminente. Y por eso es que cuando estamos todavía en estos últimos segundos segundos del exilio, en este crepúsculo, donde vivimos de alguna manera la era mesiánica, y vivimos la luz de la era mesiánica, y la oscuridad de los últimos segundos del exilio, como a la mañana, cuando está por salir el sol, está muy oscuro de un lado, muy claro del otro, está en la noche y el día jugando a la vez. En este momento, cuando nosotros estudiamos lo que es un mikdash, todos sabemos lo que dice el Talmud sobre el mikdash y sobre este versículo, me harán un santuario y moraré dentro de ellos, la famosa pregunta, bienvenido a las Rosarinas, Flavia, Jessica, bienvenido a Emanuel, Andrea, a Sabi desde Villacrespo, Silvia, a todos los que nos saludé, entonces, cuando hablamos de este versículo, viene una profesora de lengua y dice, pero niño, me harán un santuario y moraré dentro de él, no de helios, si me empezás la primera parte de la frase en plural, terminámela en plural, si me la empezás en singular, terminará en singular, vos me la empezás en singular, querido, y me la terminás en plural, me harán un santuario singular, y moraré dentro de helios, hay una S de más, ahí, entonces, ¿por qué dice de helios? En el Talmud explica, porque Dios siempre mora en Israel, en cada lugar que menciones mi nombre, vendré hacia ti, te bendeciré, uno de los versículos más hermosos de la Parchá Mishpatín, nunca estamos solos, no importa donde estemos, Hashem está siempre entre nosotros, Hashem está presente en todas partes, en el exilio, porque nosotros habitamos, la dirección del mundo es la esencia, la esencia divina, el mundo no está enajenado, separado del Creador, como estudiamos de Abraham, cuando Abraham llamaba a Hashem, que el olam, Dios mundo, no Dios del mundo, no hay una separación del mundo a Dios, Dios está acá también, entonces, ¿qué significa esto? que dice el Talmud, moraré dentro de ellos, cuando estén en el exilio, cuando estén en cualquier lugar, incluso en Buenos Aires, en Azul, en Mar del Plata, en Rosario, donde sea, donde se les ocurra que puedan estar, y me construyan un lugarcito, un Betacneset, un lugar, ahí voy a estar con ustedes, me harán un santuario y moraré ahí, cada lugar de estudio, cada lugar, vieron, llegás y construís, me construyen un locutorio, y se comunican conmigo, este es justamente el poder de judío, el poder de la palabra, el poder de comunicación, con Hashem, con el Creador, entonces, esta es la primera referencia, a donde vamos como judío, construimos, santuarios Rubén, santuarios construimos, a donde estamos, en cada lugar, en cada barrio, en cada lugar que te tocó, y tal vez sos el único judío, en ese lugar donde estás, construís el santuario, el lugar donde sale la luz, porque el gran templo de Jerusalén, justamente, es la ventana, a través de donde salía la luz, a todo el mundo, así las naciones venían, en el primer templo, me harán un santuario, y moraré dentro de ellos, o sea, que cada lugar, donde fue un judío, construyó una ventana de luz, para que la luz salga, hacia la humanidad, y se irradie, y se vea la verdad, y el sentido, y el objetivo de la vida, entonces, cada lugar donde estamos, es un lugar donde mora Hashem, por eso, cada templo, cada sinagoga, cada casa de estudio, es un lugar donde uno, tiene respetos, se comporta, de una manera especial, y así también, cuando leemos este versículo, en el jazidismo, esto muchas veces, lo escuchamos todos, me harán un santuario, y moraré dentro de ellos, ¿quiénes son ellos? no solo los templos de la diáspora, sino el corazón de cada judío, miren, qué amplio, que es el tema del Beit HaMikdash, me harán un santuario, y moraré dentro de cada corazón judío, dentro de cada alma judía, voy a morar, voy a habitar, es decir, que nosotros también, somos un espacio, individual, de revelación divina, nuestro corazón, es un espacio, de revelación divina, por eso, que está comparado, toda nuestra estructura espiritual, con un Mikdash, nuestro corazón es un altar, así como un altar, se lleva a un animal, se lleva a una ofrenda, nuestro corazón, nosotros ahí, hacemos, ofrendamos al alma animal, ofrendamos nuestras, iniquidades, nuestras cuestiones negativas, nuestros malos instintos, lo ofrendamos en el corazón, entonces, pero a qué quiero llegar, qué tiene que ver con nosotros hoy, pensando un poco estos días, y hablando con amigos estos días, me empezó a salir humo de la cabeza, me hiervió la cabeza, me empezó a salir humo, y me puse a pensar, más allá de que todos protestamos, a nadie le gusta estar encerrados, estaría bueno que todos nos visitemos, llegamos Leheim todos juntos, y que esta clase sea real también, pero nos tocaron meses de estar, cada uno en su casa, cada uno encerrado, y la verdad que nos da bronca mucho, muchas cosas nos dan bronca de todo esto, pero sabemos que, más allá de los políticos, todo es manejado por Dios, todo es providencia divina, y la verdad que, cuando uno estudia un poco de jazidismo, y ve que, todo el sentido del jazidismo, es la expansión de los manantiales hacia afuera, que el conocimiento divino, no llegue a cada rincón, porque, hasta la vida que teníamos, hace cuatro meses, en marzo, el conocimiento divino, lo tenías en un templo, en una sinagoga, en una casa de estudios, en Betamedrash, si querías estudiar Torah, únicamente, la Torah se escuchaba en ciertos lugares, tal vez en casa, yo estaba un poco vago, y me ponía a ver, no sé, partidos de River, me ponía a poner a leer otra cosa, y me agarraba a gancia, en casa no estudiaba, por ahí estudiaba en el templo, en el lugar donde iba a dar un shiur, o escuchar un shiur, pero en casa yo no estudiaba, ¿qué pasó con todo esto? acá hubo una expansión, señores, estos cuatro meses, todos nuestros hogares, y esto es una cifra enorme, todos nuestros hogares, se transformaron en, mal que mal, en Migdashot, en santuarios, cada hogar particular judío, y esto es mundial, porque en Israel pasaba, antes en Israel, si querías escuchar Torah, tenías que ir a una sinagoga, a un lugar, a una casa de estudios, a un salón donde hay una conferencia, hoy todas las casas, se transformaron en centros de estudios, no hay judío, que no se haya conectado a un Zoom, a un Facebook Live, a un Google Meet, o a cualquier programa, o a un Instagram Live, todos estamos comunicados, cada hogar, de repente se llenó de Torah, más allá de nuestro desgano, más allá de nuestro encierro, la transmisión de Torah, cada hogar, se transformó posta, como dice un amigo mío de Israel, traduciendo la palabra, mamash, cada hogar, se transformó posta, realmente, en un santuario, en un Migdash, la Torah, se expandió, las enseñanzas del jazidismo, que el Mashiach, le dice al Bal Shemtof, le dice, ¿cuándo vas a venir? le pregunta al Bal Shemtof, le dice, gordo, quedate tranquilo, voy a venir, cuando, todas las personas, que por ahí, no estábamos tan conectados, con la Torah, o nuestra casa, no se escuchaba tanta Torah, de repente, cada hogar judío, se transforma, en un lugar, de estudio, la Torah, se expandió, increíblemente, estos meses, por supuesto, que queremos, el bien visible, y revelado, que habla Hasidut, basta de pruebas, basta de fenómenos, que van más allá, la razón, pero cada casa, sí es un santuario, y esto es lo que tenemos, que tener, y no amargarnos, por los días, cada casa, se transformó, en un centro de Torah, en cada casa, se escuchó Torah, en muchos lugares, que no se escuchaba Torah, en ciudades, o en pueblos, el sonido de la Torah, llegó, el sonido del jasidismo, del interior de la Torah, entonces, esto es, realmente, en términos amplísimos, lo que es el Mikdash, cuando estudiamos, el primer gran templo, de Jerusalén, este gran templo, que fue construido, por el rey Salomón, en el año hebreo, dos mil novecientos veintiocho, todas las construcciones, siempre, increíblemente, están asociadas, con el número ocho, y en la fecha, con respecto al dos mil veinte, en el calendario, el primer templo, se construyó, en el menos, ochocientos treinta y dos, para que se ubiquen, en el tiempo, es fácil la cuenta, el primer templo, se hizo más veinte, veinte, más ocho treinta y dos, si, a ver que me ayuda, el primer templo, se construyó, hace dos mil, ochocientos cincuenta y dos años, si, está bien, no, hice mala cuenta, dos mil, si es el ocho treinta, es el menos ocho treinta y dos, más dos mil veinte, es, dos mil ochocientos cincuenta y dos años atrás, o sea, que ese es el tiempo, que se construyó el primer templo, y ese primer templo, lo construyó el rey Salomón, y es el templo, el número uno, el number one, y está relacionado, justamente, con esta unicidad divina, es el templo, donde se dan, todos los milagros, que leemos en Perkabot, es el templo, asociado, a la intervención divina, ese es el primer templo, de Jerusalén, que duró cuatrocientos diez años, por su destrucción, a manos de Nabucodonosor, de Nebuchadnezzar, palabras de crucigrama, si la hay, que lo destruyó, en el año, tres mil, trescientos treinta y ocho, que es el menos cuatrocientos veintidós, después, un segundo templo, que, todo esto lo dice Maimonides, para que tengamos noción, un poquito, de que, si existió revelación divina, si hubo un templo, construido en ese lugar, si, en este lugar tan polémico, que las naciones, todo el tiempo, nos atacan, sobre la propiedad legítima, de nuestra tierra, incluso Rashi, hace mil años atrás, cuando vos estudiás el Jumash, si, ya escribía, que, por qué Dios empieza, por qué directamente Dios, en la Torá no va a los bifes, y enseña las mitzvot, que se pone a hablar de la creación, y Rashi explica clarito, extrayendo las enseñanzas, de la parte oral, Dios está diciendo ahí, la fuerza de sus actos, le dice a su pueblo, para que las naciones se enteren, que Dios hizo el mundo, y Dios decide a quién, le corresponde cada tierra, porque cuando vengan bandidos, cuando vengan los goyim, y digan, ustedes son bandidos, que se usurparon, o robaron la tierra, ustedes le dicen, no, la tierra es de Dios, y Dios eligió, a darse la tierra de Israel, al pueblo de Israel, entonces, imagínense, que polémicos, todo esto, Rashi hace mil años, ya escribe, que van a venir naciones, a deslegitimizar, nuestra propiedad, de la tierra, si, la tierra es nuestra, no hay dudas, y como dice el Rebe, cuando un no judío, te viene a decir esto, vos le tenés que decir, mirá, está escrito en the Bible, en la Biblia, está escrito esto, dice el Rebe ahí, y no tenés que tener, ningún tipo de vergüenza, ni decírselo, a los Estados Unidos, ni a ningún presidente, al revés, cuando vos contestás, con firmeza, decir, la tierra nos pertenece, porque Dios, nos las dio, los goyim, las naciones, te van a respetar, porque te respaldas, en tu creencia, no necesitas, nada más, entonces, este lugar, es el que llegaron, los inmigrantes de Babilonia, porque ese exilio, el segundo, duró 70 años, 70 años, que pasó de todo, cayó el imperio Asirio, cuya capital era Babel, el imperio Asirio, cayó en manos, de una fusión, de los persas, y los medas, Persia y Meda, la combinación, de dos grandes líderes, Darío, Darío, el Meda, y Ciro, el persa, si, el rey Ciro, es Koresh, como lo conocemos, y Darío, es Daríovesh, es el primero, porque si uno, busca la historia, se puede llegar a confundir, hubieron algunos, Daríovesh, Esther, tuvo un hijo, se llamó Daríovesh, también, pero este es el primer Darío, y es el primer Ciro, el primer Koresh, de donde viene la famosa, Tzarat Koresh, que es la declaración de Ciro, que es, de ahí vino la declaración de Balfour, la misma expresión en 1917, porque durante los 70 años del templo, cuando Coresh, cuando Ciro, y Darío, derrocan, al imperio de Asiria, cae Babilonia, lo primero que quieren hacer ellos, es habilitar que los judíos, puedan construirse el templo, y ahí fue Zerubbabel, y hubo, se inició las construcciones, pero, se detuvieron, lamentablemente, recién, después del milagro de Purim, del milagro de Esther, de Mordejai, tres años después, ahí hubo un permiso del imperio persa, para construir el segundo templo, un templo, que como me gusta decir, era un reno 12, no tenía levantavidrios, no tenía aire acondicionado, era, con el esfuerzo humano, bien de abajo, un templo, que duró 420 años, hasta que lo destruyeron los Edomitas, los romanos, en el año 68, de nuestra era común, Dios no permita, Antijabeab, que no se cumplan, serían 952, 1952 años, de la destrucción, ya es un Gólus extensísimo, ya se pasó de, de la raya, nunca un periodo de estos, duró tanto, como alguna vez estudiamos, acá en el chat, me escribe Jessica, refuá, también para Shmuel Yaacov, Ben Miriam Libe, que haya refuá, también para Shmuel Yaacov, Ben Miriam Libe, para nuestro amigo Kuchu, que dijimos antes, Kuchufo, Jaim Abraham Ben Lilia, y también para, dime Bat Rebeca, refuá Shelemay, para todo Jole Israel, también, ahora que te veo, Manuel, para tu suegra, que es, Jaya, Sara, Bat, Perla Berta, o Berta Perla, me podés escribir, también que sea en Sejud, de su recuperación, de Shatayem, que haya refuá, para todos los de Udim, que haya salud, ya mismo, Mashiach, ya mismo, y salud para todos, pero volviendo al tema, el segundo templo, lo construyen, los inmigrantes de Babel, es un templo, muy humano, muy terrenal, que como, algunas veces, leímos todos, le faltaron, cinco cosas fundamentales, entre ellas, las tablas de la ley, etcétera, todo esto, quedó, preservado, y guardado, porque, 22 años, antes, de la destrucción, del primer templo, el río, Jiao, viendo que se venía, la noche, como se dice, viendo que se venía, la destrucción, ordenó, esconder las cosas, en estos pasadizos secretos, laberínticos, que había construido, el rey Salomón, también, previendo una futura destrucción, y como, el rey me enseña, esta semana, en Parzot Matot Masei, y hoy a la mañana, estudiamos con amigos, esto es el secreto, el número uno, dos y tres, que un poco estudiábamos, el lunes pasado, la numerología, de la redención, la numerología, de Mashiach, y siempre estudiamos, que el número, de plenitud, del número de perfección, es el tres, que es Hasdaká, que es consolidación, es el número, que más expresa la unidad, y la verdad de todo, el primer templo, es un templo, muy divino, con milagros, con aportes celestiales, con todas las cosas, maravillosas, que solemos leer, con fuego, que bajaba del cielo, con columnas de humo, una luz enorme, que hacía, que las naciones, vengan a Israel, a rendir tributo, a conocer la santidad, de Dios, la santidad, del pueblo judío, el conocimiento divino, pero un pueblo, justamente, era, era tan, tan divino, que no pudo ser, absorbido, por lo terrenal, era un templo, tan, tan elevado, que no pudo, permear en lo humano, es como, tal vez, un niño, un joven, un hijo, que tuvo todo, de arriba siempre, y tener todo de arriba, a veces, es negativo, hace falta también, el esfuerzo abajo, y el sacrificio, ese fue el templo uno, el templo dos, les contaba, que fue muy, muy humano, muy terrenal, muy de abajo, y eso es importante, pero también, se destruyó, e incluso duró más, porque representa, el esfuerzo humano, y el valor agregado, del esfuerzo de nosotros, sirviendo a Dios, cumpliendo el objetivo, de la creación, es más fuerte, que el aporte divino, por sí solo, por eso, era más grande, en tamaño, y duró 10 años más, como dice el versículo, como dice la expresión, talmúdica, gadol, abaitas de, grande es esta casa, la segunda, más que la primera, hola Guille, pedimos recién, por tu, por tu suegra, para que tenga refugio, a Shelemah también, el punto es que, ese segundo templo, de la terrenal, todo de abajo, todo con sacrificio, pero, si no hay aporte divino, no funciona, vos podés hacer el mejor esfuerzo, lo mejor de abajo, pero, si no hay una ficha divina, a Shelem no tira un centro, la cosa no funciona, entonces, a veces estudiamos, el 1 es pasado, del 1 y el 2, que representa cada cosa, el 1 es la unidad divina, el 2 es el reactivo, es el aporte terrenal, y finalmente, el número 3, la combinación del 1 con el 2, es el 3, como estudiamos en Shavuot, es el número, que verdaderamente, simboliza la divinidad, y la unidad de la divinidad, porque es un número, puesto a prueba, 3 es Hazaká en hebreo, como decimos, al final de este Shabbat, si Dios quiere, que le damos la Torah, Hazak, Hazak, Benit Hazek, fuerza, fuerza, fortalezcámonos, hagamos fuerza, consolidémonos, el tercer templo, es una combinación, perfecta, entre lo humano, y lo divino, como estudiamos muchas veces, si bien está escrito, que el templo, está construido, y terminado en los cielos, y así descenderá, hay también, un aporte de abajo, en el primer templo, se hundieron los portones, en la tierra, y esos portones, también van a emerger, y van a ser el aporte terrenal, por eso cuando uno estudia, la ley judía, estudia que el tercer templo, es una iniciativa del Magyaj, y cuando estudian el Zor, ve que es una iniciativa, se llama Vinyana de Cucho Abriju, una construcción del santo, bendito sea él, y la verdad, es la combinación perfecta, entre lo humano, y lo divino, este es el tercer templo, que esperamos para siempre, que es un templo, que se va a extender, como está escrito también, y es tema de estudio, para otra clase, que el templo, va a ocupar, todo lo que ocupa, la Jerusalén terrenal, la Jerusalén terrenal, va a ocupar todo Israel, e Israel todo el mundo, ¿de qué estoy hablando acá? que soy un colonialista, expansivo, no, el templo va a ser más grande, por supuesto, como estudiamos, la cantidad de metros cuadrados, va a ser inmenso, pero el efecto del templo, el efecto espiritual, lo que se sentía antes, en todo el templo, se va a sentir en todo Jerusalén, hoy en día, lo que se sentía en Jerusalén, en la antigüedad, se va a sentir en toda la tierra de Israel, y lo que se sentía espiritualmente, en toda la tierra de Israel, se va a sentir también acá, en todo el mundo, en Argentina, en Buenos Aires, caminando por la calle, mirando a la gente pasar, con la llegada del Mashiach, se va a sentir lo que se sentía en Israel, en la antigüedad, tamaña revelación, como leemos y estudiamos, como era la luz, que salía del templo, iluminaba todo Jerusalén, que no solo es una luz física, sino una luz espiritual, y como los corazones humanos, eran atraídos, y como leemos en las profecías, que cada semana y cada mes, vendrá cada nación, a inclinarse ante Allem, y mi casa será llamada, casa de oración, para todas las naciones, así que bueno, esto es, a reglas generales, un poquito, lo que es el templo de Jerusalén, este espacio tan especial, que está en el monte del templo, en la ciudad de Jerusalén, si hace falta ir Verónica, hace falta ir al templo, porque lo que, la expansión se refiere, al estado espiritual, que le va a llegar a toda la humanidad, no va a quedar solo el pueblo judío, va a haber una expansión de luz, pero el judío tiene que, ir a hacer las mitzvot a Yerushalayim, la peregrinación va a seguir siendo, en las tres fiestas, en Pesaj, en Shavuot y en Sukkot, vamos a tener que seguir yendo a Yerushalayim, y cada vez que vos quieras hacer una ofrenda, vas a seguir yendo a Yerushalayim, o de visita, o a visitar a una de las grandes sabios, vamos a tener que ir a Israel, ir a Jerusalén también, la diferencia es, la graduación de revelación divina va a cambiar, la expansión de Jerusalén, y la expansión de Israel, y la expansión del gran templo, se refiere a la expansión de la divinidad en el mundo, pero nosotros vamos a tener que estar concreto, donde es Israel y donde es Jerusalén, bueno, si Dios quiere que tengan todos, Shabbat Shalom, todos con salud, todos con alegría, todos con sustento, todos unidos, todos con Mashiach, si Dios quiere, nos vemos el lunes, espero que en Yerushalayim, búsquenme en sección 770, sección Lubavitch, así que sigamos juntos, si, como sea, Rubén, un gran abrazo, Mar del Plata, Alberto, ahí desde Azul, Doctor Máximo, familia Bergman, Los Coencas, Sabina de Villacrespo, Las Rosarinas, Flavia, Jessica y sus familias, Calmen Bergman, ahora aparece el querido Calmen, de General Pico La Pampa, ¿qué tal Calmen? También, bendiciones para vos y tu familia, bendiciones para todos los de Facebook, que están mirando, familia Sigel, familia Tanjir, no veo acá tanto, para Raquel, para familia Jacobo, así que tengamos realmente, un Shabbat, todo de luz, todo de paz, todo de Mashiach, todo de bendiciones realmente, todo de luz, todo de fuerza, somos Yudim, tenemos alma, tenemos Ayem, tenemos bendición, tenemos energía, realmente que sea, que florezca la luz, en el pueblo judío, una vez por todas, que estemos todos, llenos de bendiciones, llenos de revelación divina, con la llegada del Mashiach, ya mismo, y Ejía, Duneinu, Moreinu, Berrabeinu, Meleja, Mashiach, Leolán Bael, hasta pronto.